Comida de trompudo compa, este es un trabajo de una semana mi papá Fregue, pues esta es como una casa de de jaraguabo mira el montón de quiebres que lleva esa vaina chambonada podíamos hacer, tirar el vivo cable pero no mi papá, sister nos aparece mira ese montón de quiebres voy exagerado de quiebre demasiados tenemos cableado solamente haciendo hoyos y tirando tuberías, falta el quiebre de ahí demasiado papá